1. Tesaronicense, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 19 al 22. Dice la palabra del Señor, No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Vamos a pedir de nuevo la bendición del Señor sobre la predicación de su palabra en esta noche. Oremos. Santo Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el tesoro de tu palabra. Nuestra petición es que tú en tu misericordia, por tu espíritu, por el consolador aquel que ha de recordarnos las cosas que tú nos has enseñado, sea el que en esta noche nos enseñe por tu palabra. Danos oídos, atentos, un corazón receptivo, una voluntad deseosa, con toda sinceridad y solicitud, de aplicar la palabra que recibamos. Transformanos por medio de ella, no nos deje, Señor, como entramos. Que salgamos instruidos, que salgamos edificados según el hombre interior. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Como recordarán, hermanos, en nuestros estudios, el domingo pasado estudiamos la primera parte del versículo 21, donde encontramos la exhortación que dice, examinarlo todo cuidadosamente. Estuvimos viendo, en primer lugar, el significado de algunas de las palabras contenidas en este mandato, luego de lo cual pasamos, en segundo lugar, a ver, a lo que dedicamos el resto del estudio, a ver algunas de las implicaciones de este mandato. Vimos implicaciones doctrinales e implicaciones prácticas. Permítame mencionárselas a modo de repaso. La primera implicación doctrinal que vimos fue la siguiente, que este mandato da por sentado que hay una verdad objetiva y absoluta. De otra manera, ¿cómo vamos nosotros a examinarlo todo cuidadosamente si no tenemos un marco, si no tenemos una regla que usar para medir lo que vamos a medir, para examinar lo que vamos a examinar? Segunda implicación doctrinal. Existe una relación directa entre lo que nosotros creemos y recibimos como la verdad de Dios, como la verdad y nuestra vida y destino eterno. Tercera implicación doctrinal. Este mandato nos confirma la libertad de conciencia que el Señor nos ha dado. En ningún momento Pablo nos dice, siéntense ahí y lo que le tiren, acéptenlo, porque el pastor lo dice. Examinarlo todo y retener lo bueno. Nos manda a examinarlo, a examinar todo para asegurarnos, como los vereanos, de que es ciertamente según la palabra de Dios. Vimos tres implicaciones prácticas también. La primera, que todo creyente tiene que procurar conocer teología. ¿Cómo va a poder examinarlo todo si no conoce a fondo la palabra de Dios? Segunda implicación práctica. Para cumplir con este mandato, no podemos escuchar los sermones pasivamente. Tercera implicación práctica. Nosotros como padres tenemos que equipar a nuestros hijos para que aprendan a examinarlo todo cuidadosamente. Bien, a la luz de esto, hermanos, la pregunta ahora es, ¿qué debemos hacer una vez hemos examinado cuidadosamente lo que hemos escuchado? Una vez hemos examinado lo que hemos escuchado, según el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Se nos dan dos mandatos en este versículo 21 y también en el versículo 22, con respecto a esto, uno que es positivo y el otro es negativo. El positivo es retener lo bueno. El negativo es abstenerse de toda forma de mal. Hoy solo tendremos tiempo para estudiar el mandato positivo. Lo que debemos hacer en respuesta a lo que ya acabamos de hacer, lo que acabamos de estudiar el domingo pasado, examinarlo todo, lo próximo que debemos hacer es entonces retener lo bueno y también abstenernos de toda forma de mal. Veamos primero, o veamos en esta noche, retener lo bueno. Y lo que vamos a hacer es hacer cuatro preguntas en esta noche y esos serán nuestros cuatro encabezados. Empezando con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo bueno? El mandato dice retener lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Para poder saber a qué se refiere Pablo cuando dice aquí lo bueno, tenemos que tomar en cuenta el contexto. Porque si sacamos este término, lo bueno, de su contexto, ¿cuántas cosas no hay en las Escrituras que son buenas? Muchísimas cosas. Y no tendríamos en verdad una idea de qué nos está hablando. No podemos olvidarnos del contexto, muy especialmente en esta situación, en este pasaje que tenemos por delante. Dios mismo es bueno. Infinitamente bueno. Él es la esencia de todo lo bueno. Él es la fuente de toda buena dádiva. Él es la fuente de todo bien. Y un sinnúmero de cosas más que podemos decir son buenas. Pero en este contexto, oigan bien, lo bueno es más bien aquello que, después de examinarlo a la luz de la Escritura, podemos decir que es algo que viene del Señor y es algo entonces con lo que debemos quedarnos. Repito, lo bueno en este contexto es aquello que, después de examinarlo a la luz de la Palabra de Dios, podemos decir que es algo que viene del Señor y con lo que debemos quedarnos. Aquí lo bueno básicamente es todo aquello que pase la prueba del examen cuidadoso al que le hemos sometido. Eso es lo que es bueno y genuino, porque según la verdad de Dios. Es oro puro lo que tenemos. Al concluir el examen, llegamos a la conclusión de que lo que tenemos en nuestras manos es oro puro y no algo falsificado o una imitación. Y si es oro puro, dice el Señor, retenlo. Si son aleaciones, descártalo. Ahora, hablando en un sentido un poco más práctico, mientras examinamos lo que escuchamos o leemos cuidadosamente, como se nos manda hacer, ¿cómo podemos determinar qué es lo bueno? Si usas la siguiente regla que te voy a dar, hermano, te va a ser muy útil a la hora de determinar qué es lo bueno, qué es lo que es según la verdad de Dios mientras tú examinas todo cuidadosamente. La siguiente es la regla. Lo bueno, y voy a explicarla, lo bueno es todo aquello que puede pasar la prueba de las doctrinas y enseñanzas apostólicas. Es todo aquello que puede pasar la prueba. Si tomáramos las doctrinas apostólicas como un horno, es todo aquello que cuando lo metemos dentro del horno de las doctrinas apostólicas, sale o como oro puro, o sale como mera paja. O sale como doctrina bíblica, o sale como invento de los humanos. Hay muchos errores que vienen disfrazados de textos bíblicos y terminología bíblica. Ahí es que radica la sutileza del error. El error no se presenta tan claramente, generalmente hablando. Se presenta muchas veces disfrazado de versículos, pasajes bíblicos, o disfrazado de terminología bíblica. Pero Dios ordenó a los apóstoles y los escritores inspirados del Nuevo Testamento para que fueran los intérpretes finales de todo lo demás que Él nos ha revelado. Con esto no quiero decir que los apóstoles son la única fuente de verdad. Eso no es lo que quiero decir, porque el Señor Jesucristo mismo dijo, tu palabra, hablando al Padre, tu palabra es verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos toda la verdad de Dios. No hay un libro más verdad que otro libro. Es todo palabra de Dios. Todo cuanto Dios ha revelado es la verdad. Pero sin lugar a duda, los apóstoles son los intérpretes finales que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, los escritores de los evangelios, ¿verdad que nos hablan sobre la muerte del Señor Jesucristo? Claro que sí, ¿verdad? Pero fíjense que ellos no nos dicen mucho sobre el significado de su muerte. Yo no dije que no nos dicen nada. No nos dicen tanto como nos dicen los apóstoles. Pero el Señor usa a sus apóstoles para que nos expliquen más a fondo el significado de su muerte. Por eso tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo diciéndonos, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. No se explica para qué fue que murió. Y en Romanos 3.26, Pablo nos dice, A fin de que Él, Jesucristo, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Perdón, se refiere a Dios el Padre. Cuando dice, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Son los apóstoles que de forma infalible interpretan el significado de todo cuanto aconteció en la cruz del Calvario. Y así tenía que ser, porque el Señor le había dicho a ellos, como leímos esta mañana en la lectura consecutiva del Evangelio de Juan, capítulo 16, el Señor Jesucristo le había dicho a ellos, Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Había cosas que el Señor adrede había decidido no revelarles hasta ese entonces. Pero luego las revela más adelante, después de la venida del Espíritu de Dios. Especialmente las ponen por escrito y vienen a ser parte de las Escrituras, lo que llamamos las Epístolas. Hermanos, es importante que entendamos que en las Escrituras se nos da una revelación progresiva. Una revelación progresiva. Vayamos, por ejemplo, a Hebreos, capítulo 1, para leer lo que el Señor nos dice allí. Toda la Escritura, hermanos, nos ha sido dada por inspiración divina. No tenemos duda alguna al respecto. Sin embargo, yo quiero que se fijen en ese pasaje, cómo Dios subraya algo muy importante que tiene que ver con ese modo de revelarnos, darnos su revelación de forma progresiva. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Lo que nos dijo por medio de los profetas se habla aquí como que Dios nos ha hablado. También nos ha hablado por medio de su Hijo. Palabra de Dios. Lo que nos dice por medio de los profetas, lo que nos dice por medio de su Hijo también. Y esto de que nos ha hablado por medio de su Hijo, lo interesante es que incluye a los apóstoles también. ¿Y cómo lo sabemos? Oigan lo que dice el apóstol Juan, no tienen que buscarlo en 1 Juan 4, 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Cuando dice nos oye, está hablando de los apóstoles, se está incluyendo a sí mismo. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El que oye o recibe como palabra de Dios lo que los apóstoles han escrito y la manera en que ellos interpretan el resto de las escrituras, los tales son de Dios. Pero si alguno no los oye ni los recibe como aquellos que hablan la palabra de Dios. O si alguno dijera, yo prefiero oír lo que Cristo dice en los evangelios, yo no quiero oír lo que los apóstoles dicen después, los tales no son de Dios. Pues hermano, así podemos saber qué es lo que es bueno, qué es aquello que tenemos que retener cuando examinamos todas las cosas cuidadosamente. La pregunta no es si lo que se nos enseña va de acuerdo con lo que siempre hemos oído. Porque hay personas que así es que analizan lo que oyen. Yo nunca había oído eso. No, la pregunta no es si alguna vez lo habías oído, la pregunta es si es bíblico. La pregunta no es si lo que escucho es lo que la mayoría de los cristianos creen. Sino que si lo que escucho o leo se conforma a la doctrina de los apóstoles. Este es el fuego por el que hay que pasar toda enseñanza que promete ser oro que viene de Dios. Este es el horno por el cual hay que pasarlo para ver qué sale del otro lado. Si sale oro puro o si sale ceniza. Y es sumamente importante entender esto hermanos porque como ya indiqué hay muchas cosas que se enseñan como verdad y que parecen serlo porque oímos que se cita la Biblia o se usan términos que aparecen en las Escrituras. Sin embargo si la enseñanza que oímos contradice lo que el Señor nos enseña por medio de los escritos inspirados de los apóstoles. Obviamente en comparación con el resto de las Escrituras pero muy particularmente con los escritos doctrinales de los apóstoles. Como dice Juan que ya leímos. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Bien entonces ¿qué es lo bueno? Lo que puede pasar la prueba de la doctrina apostólica. Lo que puede pasar la prueba de la doctrina apostólica. La Escritura dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Nosotros debemos cuidarnos de hacer de nuestras propias mentes los jueces finales que determinan lo que es bueno o no en cuanto a lo que oímos como enseñanza bíblica. Hay personas que caen en esto. Por eso es que algunas dicen o se expresan de la siguiente manera es que para mí la doctrina de la elección no puede ser buena. No puede ser bíblica. Porque ¿cómo es que Dios escoge a algunos y a otros no? Miren cómo están analizando la doctrina de la elección. Porque a ellos no le parece lógica. Esa no es la pregunta señores. Somete esa doctrina, métela en el horno de las doctrinas apostólicas y a ver qué sale del otro lado. Oro puro. Oro puro. La Biblia nos llama a examinarlo todo. Cuidadosamente. Si sale como oro, retenlo. Retenlo porque es palabra de Dios. Pero así algunos descartan la doctrina de la elección y otras más. Porque para ellos no les parece lógica. Otros dicen que la enseñanza de que Dios castigó a su propio hijo en la cruz no es buena, no es bíblica. Porque es algo inimaginable. Se han hecho jueces ellos mismos, los jueces e intérpretes finales de las Escrituras. Y así desestiman esta doctrina apostólica que nos enseña que la muerte del Señor Jesucristo fue una muerte sustitutoria. Que Él satisfizo las demandas de la justicia inflexible de Dios para librar de condenación eterna aquello por lo cual es derramó su sangre. A la hora de determinar lo que es bueno, no debemos usar nuestras propias presuposiciones, nuestras propias ideas sobre lo que creemos es bueno o hemos oído por muchos años que es bueno, sino que debemos hacer uso de la interpretación que el Señor nos da por medio de la enseñanza de los apóstoles. En primer lugar, ¿qué es lo bueno? Ya hemos visto esto, veamos ahora en segundo lugar, ¿qué quiere decir retener lo bueno? Si lo bueno es aquello que pasa la prueba de las doctrinas apostólicas, ¿qué es eso de retenerlo? ¿Cómo lo retengo? El término retener en el original es muy interesante y uno de los pasajes donde aparece esta palabra es en el siguiente, Lucas 4, versículo 42, pueden ir allí conmigo por favor. Lucas 4. El Señor ha estado enseñándole a una multitud de personas y ahora en el versículo 42 se nos dice qué sucede cuando el Señor trata de irse de aquel lugar. Y allí aparece nuestra palabra. Lucas 4, versículo 42, Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario y la multitudes le buscaban. Llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle, es la misma palabra que en nuestro texto se traduce retener, procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Esta multitud que había recibido buena enseñanza del Señor, que había oído a uno enseñarles como jamás habían oído a hombre alguno enseñarles la palabra de Dios, quieren detener al Señor para que no se fuera de en medio de ellos, para que siguiera enseñándoles. Por eso procuran detenerlo o aguantarlo. Detener algo es impedir que algo siga adelante. El Señor iba a seguir adelante con su viaje para seguir ministrando en otros lugares. Y estas personas querían, trataron de detenerlo, de prenderlo, de agarrarlo para que él no se fuera. La palabra de nuestro texto también aparece en Filemón, versículo 13, donde dice Pablo, hablándole a Filemón sobre ese que era siervo suyo y había escapado, pero luego se había convertido bajo el ministerio de Pablo y Pablo ahora lo envía de vuelta a Filemón, ya convertido, le dice, hablándole de su siervo, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo, con quien hubiera querido quedarme, a quien hubiera querido agarrar para que no se vaya, porque lo quería tener aquí al lado mío. Pues a la luz del significado de esta palabra, que creo que ya es evidente, lo que se nos dice en nuestro texto es, que examinemos todo lo que oímos de la palabra de Dios, cuidadosamente, que examinemos, mejor dicho, cuidadosamente la palabra predicada, y que cuando nos convenzamos de que lo que recibimos es palabra de Dios, porque se conforma con la doctrina apostólica, entonces, que retengamos lo que hemos oído, es decir, que agarremos lo que hemos oído y no lo soltemos, cueste lo que cueste, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. La siguiente ilustración yo creo que ayudaría a entender un poco mejor de lo que estamos hablando. Imagínate que alguien te da un billete de 10 mil dólares, supongamos que lo hay, no estoy seguro si hay un billete de 10 mil dólares, seguro ustedes tienen mucho y sabrán más que yo. Le dan un billete de 10 mil dólares, pero digamos que tú no estás seguro si ese billete realmente es genuino, porque tú te extrañas que a un extraño ven y te regalen esa cantidad de dinero, y tú pensarás seguro es falso. Tú vas a Google y revisas y investigas sobre las diferentes características del dinero genuino, y estás comparando con diferentes fotos que encuentras por el internet, y todavía tienes ciertas dudas. Y para estar seguro de ello, vas a un banco y hablas con un experto en el banco, y se lo presenta para que lo someta a un examen riguroso, para ver si en verdad este billete que te han dado es verdadero o falso. Y supongamos que te dicen, sí, ese billete es verdadero. ¿Tú crees que tú tomarías ese billete de 10 mil dólares y te lo meterías en el bolsillo para en caso de que tenga que sacudirte la nariz, usarlo? O mejor no lo pondrías en un lugar donde puedas retenerlo, donde puedas guardarlo seguro, donde no te lo vayan a robar. Tú harías lo último, ¿verdad? Porque al tú saber que es genuino, eso te lleva a tomar la próxima acción, al ver su valor, y lo genuino que es, entonces tú lo quieres retener, porque tú lo vas a usar, lo vas a necesitar. Mientras que fue, si te hubieran dicho, no, eso es falso, eso es falsificado, eso viene del juego de monopolio, tú lo tomas y lo echas a la basura inmediatamente en el banco. Al determinar que no es genuino, ya tú ves que no necesitas retenerlo, no necesitas quedarte con él. Bueno, en esta época en la que vivimos, donde por medio del internet circulan muchísimos billetes por ahí, que alegan ser verdaderos, y muchos ciertamente lo son, pero muchos alegan serlo y no lo son. Sermones y enseñanzas por aquí, por allá, hay miles y miles de sermones y enseñanzas en el internet. Tenemos acceso fácil e inmediato a toda clase de enseñanza. ¿Qué diremos entonces ante esa realidad? Qué bueno que podemos exponernos a la palabra y simplemente escuchar todo como si fuera palabra de Dios, como si fuera realmente bíblico todo lo que recibimos, simplemente porque el individuo tiene abajo del video, dice que es un pastor, si el individuo agarra una Biblia y usa de hecho la misma versión que quizás nosotros usamos, eso es lo único que debemos hacer. El texto nos dice que lo examinemos todo cuidadosamente. No podemos oír como ingenuos. Y no solamente eso, nos dice y reten lo bueno, retener lo bueno. ¿Te convenciste de que es genuino? Entonces, guárdalo en el banco. No lo es. Descártalo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué quiere decir retener lo bueno? Veamos ahora cómo se retiene lo bueno. ¿Cómo se retiene lo bueno? Hay muchas cosas que nosotros sabemos cómo retenerlas sin necesidad de que se nos explique cómo hacerlo. Todos nosotros aquí sabemos cómo retener el dinero. Lo guardamos en el banco. Algunos lo ponen debajo de un colchón. No sé si ese término se lo usan. No me acuerdo ahora si se lo usan en todos los países. Esconden en su cama. No me acuerdo ahora el otro término. ¿Cómo retener a una persona? Lo sabemos. La agarramos para que no se vaya. ¿Cómo retener un agua en una tubería rota? Le ponemos la mano, le ponemos un tape, le ponemos algo, resolvemos. Muchas cosas que sabemos retener. Pero, ¿cómo puede uno retener la palabra de Dios que recibe? Permítanme presentar algunas maneras en que podemos retener la verdad de Dios. En primer lugar, recibiendo la verdad con toda diligencia mental y espiritual. Recibiendo la verdad con toda diligencia mental y espiritual. En este sentido, tenemos que retener la verdad como uno come la buena comida. Oigan lo que dice Jeremías. Algo que tiene que ver con el comer. Oigan. En Jeremías 15.15 dice él, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. ¿Cómo dice Jeremías que él hacía con las palabras de Dios cuando se le presentaban o cuando se le enseñaban? ¿Solamente las admiraba? ¿Las escondía en un hoyo? No, él dice que él las tomaba, tomaba esas palabras y se las comía. Es decir, las absorbía. Las asimilaba hasta que éstas formaban parte de su propio ser. Por eso él dice, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Vinieron a formar parte interna mía. Vinieron a penetrar mi corazón porque yo no únicamente me complacía en escucharlas. Yo me las comía, Señor. Oigan como ese hombre escuchaba la palabra de Dios. Y si nosotros queremos asimilar la palabra de esta manera para poderla retener, vamos a tener que recibir la palabra de Dios con toda diligencia mental y espiritual. Así como el que pide en oración al Señor que le provea el pan de cada día, luego se para de orar, se arremanga y se va a trabajar. Así mismo nosotros también debemos pedir, Señor, dame, enséñame tu verdad, abra mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Luego ese individuo tiene que arremangarse bien el cerebro y ponerse hoy la palabra de Dios con diligencia. No con pasividad. Permítanme leer el texto que el pastor leyó anteriormente, ya leímos todos. Cuando se nos ilustra claramente lo que es buscar con diligencia y oír con diligencia la palabra. Oigan los siguientes verbos que voy a enfatizar al leerlos. Proverbios 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata, algo muy valioso en esa época, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Así como el Señor nos provee el pan de cada día, Él también nos provee de sabiduría. Ahora, así como si tú pides el pan de cada día, pero te sientas a esperar que el pan caiga del cielo, te mueres de hambre si lo haces, asimismo el que se conforma con únicamente decir, Señor, dame más de tu palabra, pero no se esfuerza por escucharla, el tal no va a recibir lo que pide. El pasaje que acabamos de leer nos dice que para poder entender el temor del Señor y descubrir el conocimiento de Dios, hay que recibir esa palabra, hay que atesorar esa palabra, hay que buscar esa palabra con diligencia. Podemos pasarnos el día entero orando hasta que las rodillas boten sangre, pero si no escuchamos esa palabra con diligencia mental y espiritual, no va a penetrar. Y hermanos, ese es el problema de muchos cristianos, que no escuchan la palabra con solicitud, no la escuchan con diligencia. Están sentados ahí, pero dejan que su mente se vaya por mil quinientos lugares, porque están pensando en tantas otras cosas, no preparan sus mentes y corazones a venir a oír la palabra, y con razón, oyen en pedacitos la palabra predicada. Cuando el pastor viene con esa aplicación poderosa, no sabe de dónde se desprende esa aplicación. No tiene ni el mismo efecto, porque no saben de dónde viene. No saben sobre qué base bíblica reposa esa aplicación, que con tanto fervor se está aplicando. Es más, si el mismo apóstol Pablo viniera a predicarle desde el púlpito, si tú y yo no prestamos atención, no nos vamos a modificar. El mismo apóstol Pablo, vamos más allá, si el mismo Señor Jesucristo nos hablara. Usted dirá, wow, es verdad. Hermanos, cuando Él nos trae su palabra, cuando el Señor, cuando se predica la palabra del Señor, o es que tú no lo crees, el Señor Jesucristo nos está hablando. Nos está hablando. Y es a Él que menospreciamos cuando dejamos que nuestra mente se nos vaya por todos los lugares. Y es su palabra, no la de hombres, la que estamos menospreciando. Y es por nuestra pereza mental, nos sentamos en los bancos para simplemente oír, pero no para absorber lo que escuchamos. No nos sentamos como esponjas. Hermanos, nosotros tenemos que venir a este lugar como quien se sienta a la mesa con mucha hambre, convencido de que Dios es el único que puede darnos el pan espiritual. Pero seguros también de que Dios no va a absorber la palabra por nadie. Él no va a digerir esa palabra por nadie. Somos tú y yo que tenemos que hacerlo. Somos nosotros los que tenemos que absorberla y digerirla para que venga a convertirse en parte nuestra. Lo que el Señor nos enseña en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, nos ilustra también o subraya nuestra gran responsabilidad de escuchar la palabra. En esta se nos habla de aquellos que son representados por la, cito, semilla que cayó junto al camino. ¿Y qué pasa? Vienen las aves y se la comieron. La semilla que cae junto al camino no cae en una tierra fértil donde penetra, donde echa raíces, donde crece y da fruto. Cae junto al camino. El camino está duro porque por ahí pasa la gente y va endureciéndose la tierra. Y vienen las aves y se la comen. Esto sucede con aquellos que no escuchan la palabra con toda diligencia mental y espiritual. Y te pregunto en esta noche, ¿ya se comieron las aves de las distracciones, las aves de las diversiones, las aves de los afanes, las aves de tu propio olvido, las aves de tu propio descuido y las aves de tu propia pereza espiritual? ¿Ya se comieron la semilla que se plantó la semana pasada, el domingo pasado? Bueno, yo no sé, pastor. Bueno, ¿de qué se predicó el domingo pasado en la mañana? Tómate unos segundos. No te sientas mal si tú tienes problemas de memoria, que hay gente que tiene problemas de memoria. Y esto no es un examen. Y esto no es un martirio. Y esto no es masoquismo espiritual. No, 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 lo que estoy diciendo es, hermano, que hay cosas que pudimos haber quizás visto una película hace tres semanas y nos acordamos de lo que vimos. Pero nos resulta difícil quizás hasta lo que oímos esta mañana. Recordarnos ahora. ¿De qué se le predicó esta mañana? O de Jonás. ¿Cuál fue el énfasis del sermón? ¿Eh? De eso que estoy hablando, hermanos. ¿Cuán fácilmente se nos olvida? Pero si tú hubieras absorbido la palabra que oíste el domingo pasado, te aseguro que podrías todavía hablar, no darme todos los puntos del sermón, pero decirme de qué tema se habló. ¿Qué aplicaciones quizás tú te acuerdas todavía de cómo se aplicó a tu corazón y cómo viste qué cosas, en qué cosas tú tienes que cambiar? ¿Y te acuerdas posiblemente de algún pasaje que se citó? Y esto te lo digo a ti, que tienes todas tus facultades mentales en buen funcionamiento. Que te acuerdas de un sinnúmero de cosas. ¿Cuántos números de teléfonos? No en esta época, pero cuando antes la gente se memorizaba teléfonos, porque hoy día nadie se memoriza teléfonos, están en los celulares, yo sé. Pero ¿cuántos números de teléfonos? Todavía no sabemos. ¿Cuántas estadísticas conocemos? ¿Cuántas estadísticas conocemos? Deportivas, algunos. Pues, ¿cómo podemos retener lo bueno? En primer lugar, reteniendo la verdad con toda, recibiendo la verdad con toda diligencia mental y espiritual. Hermanos, tenemos que hacer un mayor esfuerzo al escuchar la palabra. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo al escuchar la palabra. Y a algunos de ustedes les cuesta hacer un mayor esfuerzo. No, porque no quieren. Yo creo que en algunos casos la persona puede decir el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Pero esa carne es débil. De por sí, por naturaleza es débil. Pero se debilita más porque nos acostamos demasiado tarde el día anterior. Si es un patrón en tu vida donde tú no te disciplinas de tal modo que el sábado te acuesta una hora, a una hora tal que puedas descansar lo que tu cerebro y tu cuerpo necesitan descansar para poder entregarle al Señor todo tu ser, especialmente una mente descansada para oír y recibir su palabra con toda diligencia mental y espiritual. Si no lo estás haciendo, estás ofendiendo al Señor, hermano. Tú estás siendo descuidado en tu vida espiritual, entonces. No te estás preocupando lo que ya tú sabes que es un hecho y tú debes estar convencido para este entonces que tu mente está demasiado agotada al día del Señor. Y no es a mí que me lo... No es tanto que si... Ay, pastor, perdone, como alguna persona y le damos gracias por su sensibilidad. Perdone, pastor, que estaba cabeceando fue que tuve este problema. Bien, entendemos. Pero no te preocupes tanto por nosotros. Y cómo... Y que si te dio vergüenza que te estuvimos viendo y estabas haciendo unos cambios de luces. No te preocupes tanto por nosotros. Que muchas veces le tengo que decir a esa persona, no me di cuenta, hermano, porque quizás yo estaba mirando para allá en ese momento. Pero en esa lucha por tratar de mantener los ojos abiertos, la mente no está recibiendo nada, te lo aseguro. Tú lo que estás es una lucha por no pasar vergüenza en ese momento. Tu preocupación no es qué estoy oyendo de la palabra de Dios porque tu mente no tiene ni la energía para oírla. A veces hay razones providenciales que la persona no pudo dormir bien o lo que sea. Pero no nos acostumbremos a ese patrón de vida, hermanos. De una falta de disciplina en nuestra vida con la cual arrastramos todo ese cansancio hasta el día del Señor por nosotros no ser disciplinados. Para tú poder retener la palabra como el Señor te manda tienes que recibir esa verdad con toda diligencia mental y espiritual de modo que significa que vas a tener que hacer nosotros vamos a tener que hacer todo lo posible por venir con una mente que estés lo suficientemente alerta para poder recibir esa palabra con diligencia. Eso queda de nosotros, eso no es responsabilidad delante del Señor. Porque si todo lo que vamos a decir después de este punto el segundo, el tercer punto y las demás cosas que veremos no se van a poder aplicar con una mente que está como endrogada. Que va y viene, va y viene, va y viene, ve dos patoras, eso no son truques de cámara, eso es que tú estás cansado, estás cansado. Segundo lugar, ¿cómo podemos retener lo bueno? Procurando aplicar la verdad que recibimos en cualquier área de nuestras vidas en la que se aplique. Procurando aplicar la verdad que recibimos en cualquier área de nuestras vidas que se aplique. El primero fue recibir con diligencia. El segundo, aplicar la palabra. Es simple. La palabra que nosotros recibimos es para que la apliquemos, hermanos. no es para que sepamos más de Biblia, no es para que seamos teólogos, no es para que seamos personas que saben o para satisfacer nuestra curiosidad intelectual. Es para que la apliquemos. La palabra no solo es para instruir nuestra mente, sino también para afectar y transformar nuestras vidas. la verdad de Dios hace demandas sobre nuestro pensar, nuestro hablar, nuestra manera de tratar a nuestros padres, nuestra manera de tratar a nuestros esposos, nuestras esposas, nuestra manera de conducirnos en el trabajo, en la iglesia, en el mundo, en nuestras relaciones humanas, nuestro conducir de un vehículo en la calle, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pensamientos, la actitud de nuestro espíritu. La Biblia, hermanos, no es mera teoría. La Biblia es para vivirla. La Escritura entra primero por la mente y de ahí lo primero que vimos que debemos recibirla con una mente, con diligencia mental, entra primero por la mente. Si la mente está completamente exhausta, por eso la importancia de ese primer punto, no va a poder entrar como debe. Pero una vez entra, para poderla retener ahí adentro, en el corazón nuestro, tenemos que aplicar esa verdad. Vayamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. He mirado el reloj y me está amenazando, lo cual significa que después de este texto que vamos a leer, los demás, permítanme leerlo por el tiempo, hermanos, apúntenos si quieren, pero no puedo esperar que lo busquen porque quiero poder terminar todo lo que tengo que presentar. Hebreos capítulo 5. Aquí encontramos uno de los mejores comentarios sobre el principio bíblico que venimos, que estamos viendo en este segundo punto, de aplicar la palabra que recibimos. ¿Por qué es que algunos de nosotros no hemos retenido más de la palabra? ¿Por qué es que algunos de nosotros se nos sale de la mente tan fácilmente lo que recibimos? ¿Por qué es que hay algunos aquí que menos años en el Evangelio han logrado retener más que otros que tienen muchos más años exponiéndose la verdad? porque son más jóvenes no necesariamente. Hebreos 5 empezando en el versículo 11. Aquí se nos explica lo que pasa. Acerca de esto tenemos mucho que decir hablando de Melquisedec y es decir que y es difícil de explicar puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Una palabra fuerte hermanos. Es como si les dijera ustedes en vez de estar comiendo filete están con biberón de nuevo. Están con biberón bebiendo leche. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. pero el alimento sólido es para los adultos lo cual es por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cómo? Por la práctica. Según ese texto los adultos o los maduros espiritualmente son los que han recibido la palabra pero también los que han procurado aplicar esa palabra a todo aspecto de sus vidas. estos entienden que la palabra de Dios tiene implicaciones morales por eso dice los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Esa palabra que ellos reciben y retienen y porque la aplican les da el discernimiento para saber no aquello no agrada al Señor es aquello lo que agrada al Señor. No solamente porque conocen sino también porque aplican esa palabra y al aplicarla la están reteniendo. Los maduros son los que cuando escuchan la palabra se dicen lo siguiente bueno si el Señor me ha dicho que ama a mi esposa como Cristo como la iglesia yo me voy a dejar de excusas y voy a aplicar lo que el Señor me dice y voy a empezar a amarla como el Señor me manda a amarla. Si el Señor me dice por su palabra que me saque el ojo derecho y lo eche de mí me corte la mano derecha y la eche de mí voy a hacerlo inmediatamente yo no voy a seguir coqueteando con eso. El Señor me ha dicho que no me una en yugo desigual por eso voy a cortar radicalmente con esa relación. Dios me ha dicho y me ha llamado a la oración entonces desde hoy empiezo a trabajar en esa área de mi vida en la cual estoy sumamente enclenque. En este pasaje de Hebreo se le dice a los creyentes que la razón por la cual todavía eran niños espirituales era porque no habían estado aplicando la palabra de Dios a sus vidas. Nunca debemos crear una dicotomía o separación entre lo que recibimos en nuestras mentes y la aplicación de lo que recibimos. No puede haber una separación. Si lo estamos recibiendo es porque eso tiene que aplicarse también. no podemos tratarlo como cosa por separado. Lo que el Señor nos enseña tiene implicaciones prácticas. ¿Cómo así? Me preguntarás tú. Te explico. Tomemos por ejemplo la doctrina de la Deidad del Señor Jesucristo. Esa es teología ¿verdad? La Deidad del Señor Jesucristo. El hecho de que el Señor Jesucristo es Dios. Esa doctrina. Fíjense que muchos cuando oyen doctrina no creen que eso tiene implicaciones prácticas y otros la descartan completamente citando y interpretando incorrectamente el texto que dice la letra mata más el espíritu vivifica. Pablo en ningún momento está diciendo con esas palabras que el estudio teológico mata y lo que vivifica es las experiencias emocionales y físicas y subjetivas que el Espíritu Santo hace sentir a uno. Es la interpretación que le dan a la gente. Eso es una interpretación antipíblica completamente. Eso es lo que se llama sacar un texto fuera de su contexto y también interpretarlo y explicarlo mal. Someta eso esa interpretación y métalo en el horno de la doctrina apostólica para que usted vea que es lo que sale paja del otro lado. Es un ejemplo de lo que estábamos hablando anteriormente. Someta eso para que usted vea que la letra mata significa que el estudiar las escrituras a fondo hace daño. la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo el Señor es 100% Dios 100% hombre y tú y yo sabemos muy bien que si sometemos esta verdad a la prueba si examinamos si la examinamos a la luz de la enseñanza bíblica especialmente la enseñanza apostólica quedaremos convencidos sin lugar a duda de que Jesús de Nazaret es Dios. Pues después que examinamos esta doctrina cuidadosamente tenemos ahora que retenerla porque para eso se nos dio. Por lo tanto tenemos que absorber esta doctrina tenemos que meditar en ella hasta que la maravilla de esta gloriosa realidad nos mueva a la adoración adorar al Señor como a Dios porque lo es pero también tenemos que asegurarnos de que esta doctrina afecte nuestra manera de vivir y ahí es que seguro tú preguntarás y como una doctrina como esa la deidad del Señor Jesucristo puede tener implicaciones prácticas te voy a explicar escucha bien si el Señor Jesucristo es Dios y lo ves verdad si el Señor Jesucristo es Dios y Él te ha dicho y me ha dicho a mí el que quiere venir en pos de mí tome su cruz niegase a sí mismo tome su cruz y sígame tengo yo entonces derecho para vivir mi vida como si yo fuera mi propio amo y Señor porque si Él es Dios Él es mi dueño y mi amo ¿te ven las implicaciones? y es una doctrina profunda es teología pero tiene implicaciones prácticas si Él es Dios ¿quién soy yo para decidir cómo uso mis ojos mi lengua y todo aspecto de mi vida? si Él es Dios ¿voy yo a ser el que determine cómo le adoro o dejo que Él sea el que me diga cómo le adoro? y esto me debe llevar y esto me debe llevar a ver en qué áreas de mi vida yo he estado viviendo como si yo fuera mi propio Señor cuando yo no ejerzo el liderazgo que debo ejercer en mi hogar actúo como si yo fuera yo fuera mi propio dueño cuando mi esposa cuando como esposa tú no te sometes a tu marido sino que procuras controlarlo a Él aún a veces sutilmente actúas como si tú fueras tu propio Señor cuando cuando ante cualquier comentario de tus padres tú joven niño ante cualquier comentario de tus padres tú reaccionas no sumisamente sino labrando como un perro actúas como si tú fueras tu propio Señor cuando tú tienes un Señor que te dice que obedezca a tus padres en todo y honre al padre y madre pero cuando empezamos a entender las implicaciones de la doctrina de la deidad de Cristo nos decimos un momento si yo creo que si yo creo que Él es lo que la Biblia enseña entonces las cosas tienen que cambiar Él es el Señor de mi vida y no yo y mi hermano si tú no te aseguras de vivir a la luz de las implicaciones de una doctrina como esta en tu vida oigan lo que va a pasar tarde o temprano te verás negando algún aspecto de esta doctrina con tal de justificar tu conducta desobediente la convicción de que Él es Dios se convertirá en algo incómodo porque impondrá demandas sobre ti te traerá carga de conciencia y como la realidad de que Él es Dios te impone estas cosas y no te conviene porque tú quieres hacer tu propia voluntad tú empezarás entonces a hacer marabales teológicos en tu mente y decir pero hay otro pasaje que yo he leído que dice en donde el Señor el Señor Jesucristo mismo dice el Padre es mayor que yo es decir que Él mismo creía que Él era inferior será que los testigos de Jehová tienen razón que Él no es Dios eso es justificando para seguir en su desobediencia ¿te dan cuenta? oh wow ese pasaje siempre me ha chocado cuando una persona descarta una doctrina como la Deidad de Cristo el problema generalmente no empieza en la mente sino en el corazón generalmente hermanos si tú y yo no emprendemos no aprendemos a aplicar la palabra de Dios que recibimos con diligencia vamos a terminar espero que no siendo unos herejes unos apóstatas nos acostumbremos nos acostumbraremos a oírla y a recibirla como algo mental nos olvidaremos de las implicaciones prácticas nos vamos a confundir nuestra manera de vivir se va a ver afectada oiga lo que dice Pablo hablando de dos hombres que apostataron a fin de que le dice él a Timoteo a fin de que por ellas pelees la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia mira las dos cosas que le está uniendo guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado que han rechazado la fe y una buena conciencia algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe se conformaron con la fe se conformaron con la doctrina que recibían se conformaron con recibirla intelectualmente pero se olvidaron de vivir con una buena conciencia la luz es lo que esa fe y esa doctrina esa enseñanza demandaba de ellos naufragaron con razón naufragaron y para que llevar el y para presentar el peso de este caso él hasta menciona dos nombres entre los cuales están y Meneo y Alejandro a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar mira donde llegaron esa gente hasta blasfemaban ya los primeros pasos a la apostasía casi siempre tienen que ver con problemas morales oí alguien decir en un sermón que hoy hace un tiempo una persona que parece que conoce a él viendo al pastor Martin decía él que lo oyó a él decir en un sermón que cuando él se ha tenido que a veces sentarse con algunos jóvenes que han yo no sé si han sido necesariamente miembros en la iglesia donde él era pastor pero que profesaban ser creyentes se habían ido de la iglesia porque iban a cursar sus estudios universitarios y luego de un tiempo esos creyentes que decían creían la doctrina de la palabra de Dios creían en la palabra de Dios como creían lo que nosotros creemos y a veces algunos de esos jóvenes regresaban diciéndole después de un tiempo pastor yo vengo a hablar con usted porque tengo ciertas dudas tengo ciertas como que he cambiado ya mi manera de pensar en cuanto a ciertas cosas y ya no pienso igual y ¿sabes lo que el pastor Martin generalmente le preguntaba a esos jóvenes? ¿cómo se llama ella? y parece que generalmente tenía razón era una chica impía que se habían enamorado de una impía y ahora para poder justificar su relación con esa impía ya no pueden pensar igual no solamente reciba con diligencia la palabra aplícala también vive a la luz de ella acepta sus implicaciones morales en tu vida vive según esa palabra y hermano aunque solo me limité me voy a pedir un poco más de tiempo esta noche aunque solo me limité a ilustrar esto con la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo creo que lo mismo puede suceder también con la doctrina y está sucediendo en algunos lugares ya con la doctrina del día del Señor es interesante como la gente empieza a cambiar pero lo que me choca mucho es que el cambio el que empieza a cambiar en cuanto a su perspectiva sobre el día del Señor no empieza a cambiar en este sentido wow yo me he dado cuenta y he llegado a la conclusión y a la convicción bíblica que yo creo aunque estén errados que yo creo que en vez de un día debe ser dos yo creo que debemos dedicar el sábado de los judíos y también el primer día de la semana los dos vamos ahora a reunirnos dos veces a la semana el fin de semana entera alabando al Señor y oyendo su palabra amén hermanos no siempre quitándole el Señor y ahí en ese cuartito mientras se preparaba para predicar la palabra el pastor Cook que hace varios hace un año más o menos nos habló del día del Señor nos decía si yo estoy enamorado de una persona y me dijeran a mí yo te voy a quitar tiempo para estar con esa persona me dolería mucho cuando un individuo está enamorado lo que más quiere es pasarse tiempo con esa persona hay muchas personas que ahora vienen a querer justificar haciendo sus maravales doctrinales en su mente para querer justificar ahora y decir no no es el día entero no tiene que ser el día entero o si ahora vamos a quitarle al Señor no porque porque eso no se menciona tanto en el Nuevo Testamento porque los apóstoles no mencionan tanto ese asunto ¿sabe por qué? yo creo personalmente porque los hermanos no tenían problemas con ese asunto los hermanos veían el día del Señor como el día del Señor ahí estaban ellos adorando al Señor en su santo día y se deleitaban al estar en el Espíritu en el día del Señor se ve que no era una preocupación para los apóstoles porque los hermanos santificaban el día del Señor para nosotros somos más modernos ahora nosotros hemos descubierto hemos llegado a un gran descubrimiento parece que ahora vamos a descartar el cuarto mandamiento de la ley de Dios son razones piadosas que hay detrás de eso es con el fin de que la iglesia se acerque más a Dios quítale un culto en la noche porque tú ahora has cambiado a la gente para ver dónde tú vas a mandar a la gente búscalo en el cine búscalo en la playa búscalo en la piscina búscalo donde quiera dudo mucho que van a estar sentados reunidos con su familia yendo aunque sea por internet un sermón esa es nuestra tendencia pecaminosa el señor el señor no es libre de esas cosas como retenemos la verdad en tercer lugar procurando siempre recordar la verdad y ese es mi último punto una de las pruebas más claras de nuestra depravación total y del remanente de corrupción que hay en nosotros cual es cuan fácilmente nos acordamos de aquellas cosas que queremos con todo nuestro corazón olvidarnos cuantas imágenes a las cuales quizás nos expusimos hace 20, 30 años pueden que vengan a nuestra mente y no quisiéramos que esas cosas vengan cuan fácilmente nos acordamos de lo que vimos de lo que cosas que nos dijeron o que nos hicieron a nosotros cuan fácilmente nos acordamos de aquel hermano que nos habló mal hace 7 años cuan difícil nos hace recordar la palabra que hemos oído cuan difícil traer a nuestra mente es aquel pasaje bíblico que nos habíamos memorizado pero hace tiempo se nos fue y cuando más lo necesitamos no nos viene porque es así por nuestro pecado remanente bueno si es así cada vez que leamos la palabra o escuchemos la predicación hagámoslo entonces consciente de la verdad que leeremos consciente de la verdad que lo que vamos a leer o que vamos lo que vamos a escuchar difícilmente se aferrará en nuestras mentes de modo que tenemos que hacer todo lo posible porque se quede allí por lo cual tú y yo tenemos que hacer todo lo necesario para agarrar esa verdad antes de que se vaya corriendo de nuestras mentes porque esa es su tendencia y tenemos que procurar retenerla aguantarla con razón Pedro le dice a los hermanos en segunda de Pedro 1 del 12 al 15 lo siguiente por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas ya menciono recordaros una vez aunque vosotros ya las sabéis pero yo lo sé ya tengo que recordárselo y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros y considero justo mientras esté en este cuerpo estimularlo estimularos recordándoos estas cosas ya van dos veces sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es eminente tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo también yo con diligencia procuraré que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas tres veces se lo recuerda está pronto por partir se lo recuerde dice él y cuando me muera también antes de yo morir me voy a asegurar de que haya quien se lo recuerde y a quien le estaba hablando él a personas que dice él ya lo sabían y no solamente eso habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros esa gente retenía la palabra y él le dice ahora tienen que recordarla porque si la retienen y que bueno que la retienen pero si no la recuerdan se le va a escapar por eso por eso que Pedro está tan preocupado no se nos enseña también en el salmo uno que es aquel que medita en la palabra día y noche aquel que hará prosperar su camino es porque por medio de la meditación continúa en la palabra es que hacemos que esta penetre en la mente y afecte el corazón y ahí también la importancia de tener verdadera comunión unos con otros y digo hermanos verdadera comunión porque no toda reunión entre creyentes puede llamársela realmente verdadera comunión ustedes lo saben varios hermanos pueden reunirse y no hablar absolutamente nada del Señor ni nada de su palabra eso puede pasar y pasa y el Señor nos dice consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca los hermanos tenemos mucho en lo cual pensar meditar verdad porque el Señor nos ha llamado retener la verdad lo cual significa que vamos a tener que meditar para procurar retener lo que oímos esta noche sobre retener porque nosotros somos muy prontos a olvidar lo que recibimos de la palabra pues básicamente hermanos recibe la con toda diligencia procura aplicarla a todo aspecto de tu vida y procura traerla constantemente a tu memoria para que no se te escape que el Señor nos ayude hermanos vamos a orar Señor de gracia y misericordia tu pueblo es débil somos propensos a olvidar lo que recibimos nuestras mentes son tan insuficientes señal de que todavía mora el pecado en nosotros pero también tenemos tu espíritu que nos fortalece y queremos ser fieles a lo que hemos oído queremos en obediencia a tu palabra retener lo bueno retener tu palabra en nuestros corazones ayúdenos Señor a recibirla con una mente diligente ayúdenos a aplicar lo que recibimos inmediatamente y ayúdenos a recordar estas cosas meditando en ellas constantemente día y noche para que vengan a formar parte de nosotros y Cristo sea formado en cada uno de nosotros en él pedimos estas cosas amén un salto que da